Estoy muy feliz que en esta nueva edición de los premios Radio Nacional a la trayectoria estemos juntos, no solamente los premiados que son los mejores en sus disciplinas y por su compromiso con la democracia y por sus convicciones y además por lo que significa la potencia que está adquiriendo la radio pública que es la potencia que está adquiriendo nuestra sociedad en la reconstrucción de su propia historia Todo lo que sea medio de comunicación, todo lo que sea radio todo lo que sea comunicarnos es lo que el pueblo necesita para ser libre Gracias a Néstor, gracias a Cristina, gracias a todos los que acompañan este proyecto nacional y popular que no es otra cosa que lo que querían nuestros hijos por lo cual dieron la vida Esta radio significa muchísimo Acá hice mis primeros trabajos en Buenos Aires, o sea, hacía bolos de radio que son participaciones pequeñitas, muy chiquitas Yo había llegado a Mendoza y viví en una pensión muy linda acá al lado Que esta radio que tiene tanto prestigio le dé un premio a la Radio de las Madres y es un honor, una responsabilidad, las ganas de seguir porque todavía no tenemos todas las radios que tendríamos que tener Yo quisiera tener 226 como Clarín, 226 medios, ahí estaría la igualdad Vamos a tener que pelear mucho todavía para poder tener todas las radios que necesitamos para competir con estos pulpos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya es un camino, ya es una posibilidad, ya es un camino abierto Para alguien que hace música popular, folclore sobre todo, es, digamos, la radio más importante porque es la que nos difunde a nosotros, la que nos acerca a la gente y ni hablar del poder que tiene hoy por hoy una radio, ¿no? como formadora de opinión, cómo nos hace llegar a nosotros a la gente porque ese es el modo que uno a veces tiene que cuidar Así que es un orgullo muy grande que me estén premiando Creo que tengo una trayectoria larga, pero tampoco es, comparado con otros artistas, la gran trayectoria y agradezco este premio a esta altura del camino porque muchos dicen que los premios llegan al final del camino como una cuestión de compensación y realmente creo que también hace bien cada tanto un empujoncito, ¿no? para que uno siga un ritmo parejito Es una época en que me piden todo el tiempo prólogos para libros presentaciones para mesas redondas y me dan premios de trayectoria Pero bueno, está bien, finalmente en el 2013 voy a cumplir 50 años de periodista y me parece que es un momento para que empiecen a fijarse en mi trayectoria Son unos premios que honran mucho aquel que lo recibe Yo esto lo viví hace 7 años Y lo pasé muy bien Lo pasé muy bien y sentí el honor de recibir una distinción semejante Esta radio pública tiene mucho para dar a la gente y lo da Ha logrado, no porque estemos nosotros, al margen de nosotros una programación muy coherente, muy linda y es gente que comparte las necesidades populares A mí me gusta eso y me gusta trabajar en esta radio Por eso digo que un premio que otorgue Radio Nacional es un honor para cualquiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video